... ...de reclamar, demandar a DIF, después de bastantes escritos, bastante tiempo... ...el cumplimiento de lo comprometido con respecto al arreglo de sus instalaciones. Empezamos con el tema de la Plaza de las Palmeras, es la plaza donde vamos todos a dejar el cochecito, a coger el tren. Esa plaza de titularidad DIF está en muy mal estado. Desde el ayuntamiento la hemos reclamado en varias ocasiones del arreglo, porque es la imagen de la estación y es una mala imagen. Entonces, lo que han hecho en estas últimas fechas ha sido un parcheo, un parcheo que con las lluvias se ha ido al garete de nuevo. Entonces, hace poco, vamos, en concreto, antes de ayer, le mandamos de nuevo un escrito solicitándole el arreglo urgente de esta plaza. También tenemos los pinos que acceden, que habéis visto muchos de vosotros, si queréis ver alguna foto del estado de los pinos, es muy lamentable. Le exigimos también que arregle la situación de los pinos, el hierbazal que hay, que ya consigue más de metro y medio de altura, con el riesgo tremendo que tenemos de que ahora, cuando llegue, pasen todas estas lluvias y demás, se seque esto y los riesgos de incendio, pues, son potenciales al tamaño de las hierbas. Y, fundamental, el acceso a las viviendas y a las oficinas que vienen reclamando a los vecinos que allí viven. En estos últimos meses, ADIF ha abierto otra vez de nuevo la posibilidad de alquilar viviendas, de un modo que ellos tienen pactado con los inquilinos, y está aumentando la habitabilidad de, vamos, los habitantes de las casillas de Renfe, conocidas como las casillas de Renfe. El acceso es lamentable. Se le ha reclamado en muchas ocasiones y por varias vías. Y hay un compromiso por parte de ADIF desde mayo del 2010, en el que responde ADIF a señor Chamizo de la Rubia, a raíz de la reclamación de unos vecinos, Antonio Peláez y Antonio Cortés, del arreglo. ADIF responde que se ha hecho una inversión de 34.639,55 euros en saneamientos y demás, y que ha comprometido un arreglo de 40.701 euros que está pendiente de ejecución desde el 2010. Y entonces le exigimos que cumpla lo que le prometió al defensor del pueblo andaluz en este caso. Llevamos ya casi tres años desde esto y ahí no se ha arreglado absolutamente nada, a pesar de las muchas conversaciones, muchas negociaciones, muchos escritos. Y buenas palabritas por parte de ADIF. Aquí no hay todavía ninguna solución. Evidentemente, estas lluvias que tenemos en estos meses, aparte de los daños ya conocidos del puente y demás, como ya sabéis, también ha provocado un deterioro tremendo en el acceso. Este acceso es intransitable incluso para coches. Entonces, los vecinos antes podían pasar por lo que era el andén, pero desde hace un año y algo está cerrado. Por motivo de seguridad, el acceso al público por el andén está cerrado hacia las viviendas de ADIF. Y, pues, se requiere una solución urgente. Nosotros, ahora comentar, Antonio, la parte que toca por parte de la negociación que estamos haciendo con Diputación para un posible arreglo. Y no tenemos respuesta. Desde esta empresa, desde ADIF, no tenemos ningún tipo de respuesta. Siempre vienen con lo mismo, que el presupuesto es bajo, pero bueno, el presupuesto tampoco es muy alto. Pero desde hace tres años, los que tienen el compromiso prácticamente ya va a ser tres años, desde el 2010, mayo del 2010, aquí no se ha gastado un céntimo. Y tenían comprometidos con el defensor del pueblo andaluz, señor Chamizo, 40.701 euros. En fin. Y en otro estado de cosas, pues, destacar, porque estas últimas lluvias, lo que ha sido en la estación, como habéis visto en prensa, todos lo habéis grabado, el tema del puente, bueno, pues, se han hecho una escollera de urgencia que ha salvado las viviendas, pero el arreglo del puente queda pendiente para una reunión que está prevista a primeros de abril entre las administraciones competentes al respecto, para ver qué tipo de arreglo hay que hacer. Porque lo que era en un principio un simple relleno, ahora ya se ha convertido en algo más, que ya tienen que intervenir ingenieros de todo tipo. Otra cuestión que está creando también cierta polémica en la estación es la poda de árboles. Bien, esta es necesaria, esta poda ha tenido que ser, se ha llevado a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Linares y el Servicio de Jardinería, porque había unos eucalistos que corrían el riesgo de hacer, vamos, de volcarse, hacer daño a las viviendas colindantes y había una petición de bastantes vecinos al respecto. El eucalisto en un principio estaba prevista a una poda, pero realmente más que una poda ha sido una tala. Suerte que este tipo de árbol vuelve a brotar. La estación es un municipio que tiene mucho arbolado y que necesita mucha conservación. Realmente, ahora también vamos a tener que proceder con el plan provincial de obras que se va destinado a la estación, a arreglar parte del acerado de avenida de la estación y hay que sustituir en torno a unos diez árboles que están enfermos. Estamos hablando de que se van a talar unos árboles que también crea la polémica, porque todo el tema de tala y todo esto crea la polémica, pero es tala y sustitución. También en otras zonas estamos plantando árboles, que es de lo que no se habla entre los vecinos, porque en la última han sido veinticinco árboles que se han plantado. Cuando se talan tres y se podan una serie, se crea una polémica tremenda, pero no se crea polémica cuando se plantan veinticinco árboles. Pero, bien, ahí seguimos adelante, más que menos con el tema presupuestario, que ya tenemos los presupuestos aprobados, como habéis visto ya en prensa. Seguimos negociando con Diputación y con el resto de entidades y administraciones para conseguir más fondos para la estación. Esperemos que el Ayuntamiento de Linares sea sensible a la reclamación que se le hace desde el Partido Popular para dotar a la estación de Linares-Balleza con un plan de empleo de 50.000 euros, de este margen que tenemos por ahí, ¿no, Antonio? Es decir que el problema que tiene la estación de Linares-Balleza, lo mismo que el problema que tienen las entidades locales autónomas en la provincia de Jaén, es una reiterada, machacona e injustificada oposición por parte de la Diputación Provincial. A tener en cuenta estas entidades, dentro de los presupuestos de la propia Diputación Provincial y, sobre todo, en los planes provinciales de obra, a tenerlos en cuenta de forma autónoma en las mismas condiciones que cualquier otro ayuntamiento. Situación esta que se produce prácticamente en todas las diputaciones de la comunidad autónoma andaluza, pero que aquí, justamente en la provincia de Jaén, por los motivos que sean, supongo que será porque no hay interés político en que eso se produzca, no es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que cuando se rompe una tubería en la estación de Linares-Balleza, tiene el mismo costo la tubería de allí que si se rompe en Linares. El mismo costo. Es decir, que la tubería cuando se rompe allí no vale en el 2% de lo que cuestan cuando se rompen aquí. Por tanto, si el sistema de reparto que se utiliza por parte del ayuntamiento es un sistema proporcional en función de la población, y eso supone que como la población de Linares-Balleza es el 2% de la población total, lo que se le aporta es el 2%, pues está clarísimo que la imposibilidad manifiesta para poder hacer frente a ese tipo de eventualidades es clara y contundente. Y frente a esa situación, poco o nada se puede hacer, nada más que lo que hemos venido haciendo desde Linares, sobre todo a través del diputado que está ahora mismo en la palabra, de presentar una moción para que se le diera cobertura a las entidades locales y autónomas, como en el resto de las diputaciones provinciales, que fue rechazada por el Partido Socialista en su día. Y lo único que estamos haciendo ahora es, bueno, pues por un elemento de comparación, como en la corporación anterior hubo una subvención directa y extraordinaria a la estación Linares-Balleza, pues estamos en negociaciones, bueno, ya se ha presentado el proyecto, la solicitud, la memoria, etcétera, etcétera, en el área de servicios con el fin de que se pueda librar una partida para poder hacer esa obra, que reitero, es una obra de absoluta emergencia. En relación con la otra obra que ha hecho referencia a José Luis, como consecuencia del desplome que se ha ido produciendo, eso ya en el 2011 se aprobó, se pagó en el 2012, y era pues una especie de muro de contención que, bueno, ha resultado insuficiente, puesto que de las últimas lluvias se han producido desplazamientos de terreno, se han invadido y, por tanto, hay que retomarlas otra vez. Eso, evidentemente, se trata de una obra que no es una obra, es una obra que podríamos llamar de emergencia y que, por tanto, tendrá que hacerse cargo, por lo menos hasta ahora mismo, sí se va a hacer cargo de palabra el ayuntamiento de Linares por cuanto las conversaciones llevadas a cabo con Joaquín Robles, él se comprometió en que eso lo iba a hacer así, nosotros ayer estuvimos en Jaén y estuvimos hablando con Alfonso Carmona, precisamente pues para que tuviera en cuenta esta situación y, bueno, pues en esa está. De manera que, reitero, es una entidad local que tiene las mismas necesidades que el resto del ayuntamiento de Linares, que cuando se rompen las cosas cuestan lo mismo allí que aquí y que, evidentemente, no es posible de ninguna otra manera hacer frente con un presupuesto cerrado y fijo, que eran de unos 400.000 euros, ¿no?, si no recuerdo mal. 400.000 euros como presupuesto fijo y de esos 400.000 euros hay que pagar personal, etcétera, 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 pues hacer frente a una eventualidad de estas características. No se le puede pegar un bocado de 50.000 euros a ese presupuesto porque es absolutamente imposible.